Aquí les voy a mostrar un algaldo teniendo relaciones, como duendes, viendo ahí, están totalmente pelados, están totalmente pegados, y bueno, se pegan como los perros, no como duendes, necesitamos el barrio. Está bien. Están duramente pegados. La naturaleza, la naturaleza, sorprendente, nunca he visto. Mira, están totalmente amarrados hasta que se pongan fríos, ya se van a desepartar. No se ve bien. Pero no tienes algo que ves. Está mirando. Están durando. Me enganchoe. Están durando. Están durando saldar.